Muy buenas guapisimos y bienvenidos a otro increíble episodio del mundo de la comadreja Apocalipsis Zombie Y el día de hoy justamente nos encontramos en la azotea de esta increíble base militar que descubrimos en el anterior episodio Y es que hoy por hoy después de que se hizo de día, después de aguantar toda una noche con tantos bichos Les quiero mostrar una cosita bastante interesante, así que venga me coloco en primera persona Y es que por aquí estuve rondando, me han estado rondando bichos más específicamente Bichos como estos de aquí que podemos ver que son dos, en total he visto tres, he visto tres, aquí solo hay dos Y otro estará oculto y es que cada vez más, más y más bichos de estos que son adaptados se han estado reproduciendo Han estado emergiendo de esta zona y ya me está preocupando Y otro punto importante es que creo que los zombies van aún más rápido y están adquiriendo más inteligencia Así que va a ser bastante complicado, pero chicos tranquilos, esta comadreja es muy pero que muy fuerte Y no será derrotada por algunos cuantos zombies Así que venga me coloco en primera persona y es que esto, esto, esto va a ser alucinante Vamos a checar un poquito al entorno Antes de bajar voy a ver si hay algún otro bicho que esté aquí adaptado Miren es que chicos, míralos, son estos bichos calvos Ese parece el conde Drácula, el que tiene los ojos rojos Hay que revisarle la pupila, igual ya está consumiendo sustancias Por aquí no veo criaturitas, no, no, no Vamos a ir de pondillas para no hacer tanto ruido Este agujero se ve extraño, se ve súper extraño Igual ya es una poza por la que tiraban cadáveres Vale, 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 galpito por aquí, galpito por acá No puedo alcanzarlos, como me encantaría tener un arma de mayor alcance Vale, vale, vale Y es que lo que tenemos planeado hacer este increíble día Va a ser primeramente acabar con todos estos bichos que no me molesten A ver voy a romper este bloquecito igual y bajando un poquito más Ya puedo golpearlos, efectivamente puedo darles un poco de candela a estos bichos, excelente Y es que una vez que acabe con todos estos bichos muertos Y bueno, muerto, muerto, murieron una vez, regresaron de la vida y no parecen muy amigables Se diría que están muertos, dos tercios muertos, un tercio vivo, ya son salvajes Así que vengáis que saltan chicos, saltan, son como palomitas Entre más le pego a uno, los demás dicen vengan por mí, vengan por mí Pues yo con mucho gusto reparto a diestra y siniestra Vale, vale, vale Y una vez que acabemos con estos bichos, quiero dejar este solito para acabar con él Me voy a colocar escudo, escudo, escudo Vale, vale, vale Y un duelo honorable entre este bicho y yo Creo que eran dos El otro, no, eran tres Los otros dos se están ocultando Por aquí no están, por acá tampoco Vale, vale, vale Entonces, te desafío a un duelo calvo O estás feísimo Así que venga, descendemos rápidamente Cairemos directamente en estas camitas para que amortiguen el golpe Y escudito pondo a que sí Qué asquito, qué asquito Golpeito por aquí Golpeito por acá Hostia, tío, son buenos, son ágiles Son rapidísimos Golpeito por aquí Otro por acá Ouch, golpeo Ay, amigo, escudito Para atrás, para atrás, para atrás Golpeito Nos cubrimos con escudo Pamba, que sí, golpazo con escudo Otro, otro, otro Ok, chicos, chicos, chicos Ay, son rápidos, son rápidos Vale, vale Ya vi que viene otro Estás atrás Hijos de su madre Hijos de su madre Y es que lo que tengo planeado hacer el primer día Va a ser primeramente Ay, son dos Solo vienen los dos Vienen los dos Ok, voy a correr, voy a correr Me voy a colocar bloques Me está faltando alimento para seguir corriendo Vale, vale, vale Esto va a ser, eh, amiguito Vale, voy a subir rápidamente por este lugarcito Aquí desaparecen cosas Voy a romper esto Venga, rómpete, rómpete, rómpete Espero que no puedan subir escaleras Ay, 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 ay No, no pueden subir escaleras Comemos panecito Estoy sangrando bastante Y es que estos hijos de su madre, ven Solo aparece como si hubiese uno Pero cuando baje Hago a ver otro que me está esperando En total son tres A ver, a ver, a ver Si tuviese un arma a distancia Lo voy a curtir a disparos Así que venga Quiero subir poquito Aquí, ahora sí Pasamos por acá Pamba, que sí Y vamos a descender ¿En dónde está el otro? No sé Se están cubriendo súper bien Y es que una vez que acabemos con este bicho Comemos un poquito más de pan Antes de descender Otra vez Sí, otra vez Otra vez Pamba, que sí Está yéndose Está yéndose Ya no quiere que le aplique la misma Pues desciendo Nos cubrimos Golpeito por aquí Otro por acá Otro por acá Excelente No quiero darle la espalda al ambiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el bicho malo está por acá Aunque igual y me pueden atrapar Escudito Golpeito por acá Golpeito con escudo Y finalmente murió Vale, vale, vale Dan bastante experiencia No sé a dónde se fueron los otros dos Solo vieron uno ustedes Pero yo fuera de cámara Vi también otro En total eran tres Y me está dando bastante pendiente Vale, vale, vale Ahora que acabamos con estos bichos En este episodio Continuaremos con la exploración Y por cierto Aquí había visto hace un momento Que Aquí hay un boquete Vale, vale, vale Un boquete Que no me tumbe a algún enemigo Me voy a alejar poquito aquí ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué es eso? ¡Oh! No me lo puedo creer Son gente Es gente empalada Es gente empalada Igual y por aquí tumbaban No, no Tiraban a los muertos A los cadáveres Y los quemaban Y a los que no Y a los que se revivían A los que se levantaban Los empalaban Pero qué crueldad, chico Brutal Esta gente No se toca el corazón Así que venga Nos vamos de aquí Hay más bichos Que se están ocultando Pero, pero, pero Eso no me detendrá Este increíble día Así que Amiguito Aquí tenemos un pony Que está algo descompuesto A ver, a ver, a ver Chicos Aquí hay uno de estos caballitos Muertos Golpeito por aquí Golpeito por aquí Golpeito por acá Bicho eliminado Hasta los ponies No mueren en paz Es que regresan a la vida Así que venga Lo que tenemos planeado Hacer este increíble Pedazo de día Va a ser continuar Con la exploración Porque si podemos Encontrar una base Aquí cerquita De nuestra casa Que otras cosas Podremos encontrar Una vez que nos pongamos Manos a la obra Y continuamos con la exploración Así que venga Continuaremos explorando Que no sé hablar Por aquí Mil disculpas Es que hace ratito Me mordí la lengua Y como que me está Como que se me está inflamando Un poquito Cuidadito por aquí Y es por eso Que me está costando Hablar Por aquí No me meto No me meto En este episodio Exploraremos directamente Por estos lares No va a ser un episodio De vida No os preocupéis Así que venga Continuamos explorando Por aquí Por acá Y por aquí Ya por ahí veo Un arbolito seco Igual y me vendría bien Tomar algo de madera Continuaremos explorando Y por cierto Me queda muy poca comida Me queda una papa horneada Un poco de pollo frito Y es todo chicos Es absolutamente todo Estamos súper súper Cortitos de alimento Y como no llegué a encontrar Más en este episodio Apaga y vámonos Que ya nos vamos a quedar Sin comida Va a ser súper complicado Avanzar en esta historia Sin alimento Por ahí estoy viendo Algodón No es un Tierra común y corriente Así que venga Continuamos Explorando Esto que chicos Es un pilar Es un pilar muy grande Dos pilares Amiguito Amiguito Y tienen cámaras Tienen cámaras Vale chicos Vale chicos Aquí hay un asaltante Uno de los pocos Sobrevivientes De esta increíble pandemia Lamentablemente Están algo armados No son amistosos Vale 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 Me voy a refugiar Aquí atrasito De este árbol Para que no me dispare Vale 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 Se está haciendo de noche Es lo malo Comemos un poquito De papa Vale voy a enfrentarme A ese chico Con el estómago lleno Y una granada Sí una granada De gas De las que encontré En el anterior episodio A ver Si le lanzo la granada Igual y puedo dificultar Puedo tapar Su campo de visión Si nos la jugamos Ya quita el seguro Sí Lo lanzamos Y Pumba Que sí No lo lancé Tan lejos Hostia tío No me vas a poder ver Así verdad chicos Espero que no Sacamos el sable Y con cuidadito Nos acercamos por aquí Recén de suerte Aquí está el bicho Vale Aquí se forma el carácter Con cuidadito Sacamos el escudo Hostia tío No 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 Ya me está observando Ya me está observando Me voy a meter aquí justamente A este pedazo de Ay ya se está yendo Chicos Qué tipo de granada Tan chapucera Igual estaba caducada No me esparció tanto gas Así que venga Con una flechita Pumba Que sí Y nos colocamos el escudito Nos está observando Igual no tiene balas Igual y no A ver a ver Sacamos otra de estas Bonitas flechitas Sí Pumba Que sí Excelente Le vamos a dar otro impacto Y nos lo cargamos Nos lo cargamos Igual y no tenía balas Chicos Igual y no tenía balas Y se estaba haciendo Pasar como si fuese Hostia tío Esto qué es Que esto qué es chicos Te mod money Y se risinó Hostia tío Ok Estructura Estructura Nos metemos a esta estructura Vale aquí hay chicos Armados Voy a rodearlos Voy a rodearlos Hostia tío Chicos Chicos De blood money Significa que Los zombies van a llegar Por montones A ver nos subimos por aquí Nos subimos por acá Excelente Nos metemos a esta Pequeña estructura Amiguito Esto va a ser complicadísimo Aquí hay algo Aquí hay algo Quiero asegurar Este lugar es un spawner Lo reventamos De blood money Es risinó Hostia tío Va a ser súper complicado Voy a iluminar Súper bien El entorno Para que no se generen Bichos Mil disculpas Si tengo que salir corriendo Este bicho Tiene un arma Tiene un arma Creo que tiene una porra En la mano Y eso sí Los lentes Los tiene Súper swag Súper impresionantes No me puedes No me puedes disparar No me puedes disparar Chico Igual tampoco tiene balas Últimamente he estado viendo Que este tipo de bandidos Ya no me disparan Tan a menudo Creo que tienen La munición muy escasa Y es que entre más días Ya me han dado una vez Un escopetazo en la cabeza No me gustan Tenía una pistola Y tiene nueve municiones Nueve municiones Amigos Encontramos un arma Y tiene nueve balitas Vale, vale, vale Igual y puedo encargarme De esto señores A ver, a ver, a ver Voy a subirme por aquí Voy a hacer esto por acá Con cuidadito De no asomar tanto la cabeza Voy a sacar esta pistolita Por supuesto Por supuesto No apuntamos Hostia tío Se ve súper raro Cuando apuntamos Igual es un bug del juego Y pamba que sí Amigo Súper fuerte Pamba que sí Lo matamos De dos tiros en la cabeza Y este chico Pamba que sí Pamba caza Muertito no Sigue vivo Sigue pamba que sí Ahora sí está muerto Hostia tío Hostia, pero ¿cuánto aguantas? ¿Tenía chaleco antibalas o qué? Vale, vale, chicos Esto va a ser complicado Estoy viendo que los zombies Me están rodeando por montones No puedo irme por aquí A ver, vamos a explorar el entorno Igual y voy a tener que minar Para poder huir de esta zona ¿Qué zona tan extraña? ¿Esto qué dice? Si tú estás leyendo Esto Estás demasiado cerca De un Un tubo Que Dispersa gas venenoso Hostia tío ¿Gas venenoso en serio? ¿O gas peligroso? El contador de gas Que tenemos El gas detector Debería de moverse Estos numeritos Si es que estoy cerca De alguna fuga De gas venenoso De momento Todo está en cero Así que aquí no hay gas peligroso No os preocupéis Y esto dice Una carta De 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 Que los exime de la responsabilidad Por tu seguridad Deberías de irte Inmediatamente De este perímetro Vale 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 Por aquí hay una cañería De gas Aquí hay una calaverita Colocamos esto por aquí A ver A ver Podemos subir Podemos subir Amigo Igual y si hay gas Aquí adentro Voy a colocar una antorcha No puedo No puedo No puedo Ahora sí Que sí A ver Voy a sacar El medidor de gas Adiós zombies feos Me voy aquí A meter A este ducto De gas venenoso Si esto se mueve Rápidamente Tendré que irme corriendo Este detector de gas Que encontramos El anterior episodio Está siendo súper Súper útil Colocamos una antorcha Por aquí Sacamos el detector de gas Y si ven Que algún número Se mueve Porque actualmente Todo está en cero 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 Tal cual Tres ceros Colocamos antorcha Por aquí Aquí hay lucecitas Vale, vale, vale Y es que si esto Llega a cambiar Tendremos que irnos Rápidamente Porque de lo contrario Nos vamos a morir Por aquí hay una Una palanca La tocamos A ver Tocamos palanca Tocamos palanca Dije Ahora sí que sí Se acaba de activar esto Pero qué guapísimo Esto de momento No tiene nada De gas venenoso Y aquí Al parecer Hay una trampilla Voy a romperla Espero no estar abriendo El armagedón De zombies Por aquí Es una estructura Oculta Igual ya es la base De esta gente Que tenía armas Estamos subiendo Por aquí Escucho muchísimos Zombies Pamba que sí Pamba caza Pamba caza Y es que esto Justamente Parece la guarida De un señor Malémolo Así que venga El medidor de gas Está totalmente limpio Creo que Esos carteles No Vaya Eran para engañar A la gente Vamos a dejar Este pollo frito Por aquí Vamos a tomar Este libro Que está por aquí Pamba que sí Y voy a proceder Y también Prendemos luz Abrimos puerta Dije Salimos de aquí Con cuidadito Y el escudo en mano Vamos a asomarnos Poquito por aquí Al parecer Este Michael Es un ser malévolo Que literalmente Liberó A estos zombies Los tenía En esta instalación No creo que sea La casa de los bandidos Aquí hay un cofre Que tendrá Sino que creo que es La casa de Michael En la que Estuvo experimentando Dejamos esta armita Tiene poquitas municiones Esto que es Granada de flash Me la llevo Para mi casita Pamba que sí Otra granada de flash Por aquí Y la bandera LGBT A ver a ver Chicos Esto A ver a ver A ver No me lo puedo creer Chicos La podemos colocar La podemos colocar Oh pues que guapo A ver me la llevo Me la llevo Pues como decoración Thank you Tal vez por eso Expulsaron a Michael Del pueblo Recordemos que Estos pueblos Que son bastante alejados Inclusos rurales No son muy abiertos De mente Entonces Al enterarse De que Michael Era bueno Tenía gustos diferentes A los suyos Lo expulsaron Y él se vengó De esta forma Posiblemente chicos Es que la bandera LGBT Ya es demasiado extraña Demasiada explícita Es que esto Esto A ver Es que encuentro Super complicado De que si Michael No era parte De la comunidad LGBT Para que tiene una bandera Y tal cual Una bandera No una estampita Una bandera bordada Lo veo complicado Así que venga También me llevo Esto por aquí A ver Que es esto Y esto por acá El librito Siempre viene Super bien Que de A ver Esto por aquí Esto por acá Esto es un monitor De cámara Hostia tío Tiene nueve cámaras De A ver A ver Todas están rotas Igual y por eso Tenemos tantas cámaras Por aquí A ver A ver Aquí Por aquí Todas están en X A ver En teoría Si tiene cámaras Pero creo que No están en funcionamiento O esta herramienta Ocupa energía Energía que no tengo Lamentablemente Igual Ya tenemos monitor De cámaras Nos va a venir genial Para llevárnoslo Y por cierto Aquí había otro librito Tenemos Dos libros Por aquí A ver Cual era el libro Esto por aquí Efectivamente Este es el libro Y dice lo siguiente Que curioso Cuando llegué Por primera vez A esta tierra No tenía infectados Esto solo me Ha brindado La oportunidad Única De observar El comienzo De un brote Bueno 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 No Entonces No chicos Michael no fue El creador Del virus Él llegó aquí Cuando no había Bichos muertos Pero 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 Él no Y acabo de ver Algo que acaba de cruzar Acabo de ver Alguien Hola amigos Están bien Están sanitos Acabo de ver algo A ver Veo luz Por ahí Veo luz Igual le voy a tirarles Una granada De flash Hostia tío Esta no es una granada De flash Esto es un detector De gas A ver A ver Aquí está la granada Y me voy a equipar Esto aquí por aquí No lo voy a ocupar Esto por acá Me voy a equipar Una granada Una pistola Por supuesto Y la bandera LGBT Por si me encuentro Michael Para que no se ponga Ni contra Ni contra Y digamos que Somos del mismo Grupo Hostia tío Hay algo aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí A ver A ver Chicos 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 Aquí Acabo de ver Algo rarísimo Voy a romper Por arriba Que le den Por saco Mira 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 Me puede ver Me puede percibir A ver Esta gente Esto es un señor Que tiene A ver Me voy a poner Una antorcha Mejor para ver Es un señor Que tiene Creo que un traque Químico Y a este le faltan Los ojos Vale Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí No parece amigable Vale Muertito Y este chico Es súper rápido Creo que también Es un tipo de Bicho especial A ver Y hace sonido Cuando se muere Vale Por aquí Hay infectados especiales Voy a abrir la puerta Con cuidadito Con tensión Esto por aquí No hay bicho por aquí Hay bicho por acá A ver A ver A ver Por aquí hay luz Voy a venir aquí En breve Pero 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 Aquí veo un librito Vale En breve lo voy a tomar Quiero asegurarme De que no haya enemigos Sacamos esta armita Con cuidadito Vamos pasito Pasito Suave Suavecito Amigo Atrás Golpeito con escudo Pamba Que sí Excelente Tiramos granada Pamba Que sí Granada cegadora Ahí te va a cegar Te va a cegar Te va a cegar Y Revienta Revienta Reventó Vale Que cochinada Que asco Pamba Que sí Bicho muerto Hostia tío Igual no era una granada cegadora Sino que era una granada De gas Ya lleno todo de gas Vale El gas se va súper rápido Igual le ocupa A ver Nos cubrimos con escudo Un gran lugar Para que tenga buena ventilación Y así se expande el gas Posiblemente sea eso Es que con estos mods Son tan realistas Hostia tío ¿Y algo ahí? No Es un Es una cosa rarísima Es una Camarita Y Un interruptor Vale Criqué otro bicho de esos Que no tienen ojos Hostia tío Un cofre Un cofre aquí tal cual Con una antorcha Que raro ¿Y este cofre qué? Tiene buena pregunta Pamba Que sí Y este cofre tiene Piernas de Rana Hay dos Dos Una Dos Una Así Son dos de la misma Podemos empalmarla Y también tiene siete bolitas De slime Excelente Esto por aquí Esto por acá Y es que este cofre Está vacío Creo que el slime Serían como los desechos De los zombies Lamentablemente Ocupo coleccionar Desechos Para poder hacerme lazos Y poder así Llevar animalitos Así que venga Tomamos esto por aquí Nos llevamos este librito Voy a proceder a leerlo Y por cierto Para todos aquellos curiosillos Y yo no sé inglés Aquí sí Así que si ven algún tipo de error En traducción Mil disculpas Lo que hago es que corto Directamente Este titulazo Y me meto a traductor google Y lo traduzco palabra por palabra Es tardado Pero Pero es que como Los quiero consentir Lo hago por ustedes Así que venga Checamos este librito Y dice lo siguiente Después de reparar Finalmente Ese generador Volví al trabajo Logré capturar Dos ejemplares diferentes Esto no son como los demás Parece más inteligente En el sentido de que De alguna manera Se han dado cuenta De que son fuertes juntos Son más tranquilos E incluso pueden Reconocer Un par de palabras Tal vez su condición Se pueda revertir Tal vez incluso Puedan convertirse En mis propios soldados Después de la guerra Ya que no sospecho Que queden muchos De sus recuerdos originales Ja Esos tontos Se arrepentirán De haberme echado ¿Qué estaban pensando? ¿Que no salvarían Mis especímenes originales? Su falta de previsión Será su perdición Pero bueno 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 chicos Esta gente Al final de cuentas Si es mala Así que venga Tomamos este último Librito Para enterernos Super bien Del chisme Pamba Que si Tomamos el librito Venga conmigo Guapísimo Y dice lo siguiente Pamba Encontré Encontré este viejo Búnker Esto es maravilloso Dentro de los límites De estas paredes Continuaré con mis experimentos Tan pronto como pueda Reparar este generador Hostia tío Aquí hay generador Aquí hay generador Vale 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 Y aquí hay lucecitas Al parecer Si ves que aquí Un interruptor Y tantas lucecitas Seguro que esto Lo enciende O enciende Una trampa Espero que no Enciendan trampas Ok Hay un generador Por aquí Y sorprendentemente Esto está tan Solitario Que creo que aquí Hay algo oculto Seguramente Si hay algo Super oculto Hostia tío Creo que estoy abriendo Un caminito Espero que no sea El camino a mi muerte A ver Quitamos estas raíces De enfrente de aquí No chicos Pues creo que no Oh Pero si hay materiales Hay un poco de estaño No lo necesito Hoy no es un episodio De minería Creo que a futuro Voy a remodelar Esta increíble Increíblemente guapa Y muy resistente Base Para que sea Mi nueva base Subterránea Quiero equiparla Quiero agregarle Televisores Quiero agregarle Refrigeradores Y quiero hacerla Super 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 agradable Y cómoda Así que venga Salimos de estas Instalaciones Pamba Que si Salimos por acá Que no haya saltantes Dime donde Que no haya saltantes A ver A ver A ver Amiguito Vale Aquí hay unos cuantos Zombies Me estuvieron esperando Toda la noche Ay Incluso Hostia tío Se ve un poquito Como raro Como que veo Que tiene un poco De sangre Ese chico No lo ha pasado Muy bien Vale Vamos a acabar Con esto Zombies Volviendo por aquí Volviendo por aquí Van a pillar Cual pavo En navidad Excelente Quiero probar Lo que sería Una granada De flash Contra estos Zombies Vamos a correr Me voy a retirar Me voy a equipar La granada De flash Que acabamos De recuperar De esas instalaciones Donde están Donde están Aquí hay una Vale 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 Me la voy a equipar Por aquí Pamba Que si A ver A ver A ver Y con esto Vamos a abrir esto Abrimos Quitamos el rojo Y pamba Que si nos alejamos Que reviente En flash No revienta Ya reventó En serio Esto es flash Pero esto es humo Hijo de tu madre O igual le ocupa Estar más cerca Y en lugares cerrados Es posiblemente Sea eso Una granada De humo Ocupa lugares abiertos Y una granada De flash Oste tío Aquí veo a zombies Ocupa lugares Cerrados Para ser eficiente Y que esté cerquita Posiblemente Oh si aquí Está desnudo Está ahí Que amiga mía No 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 Esto es un canal cristiano Hijo amigo Los zombies Cada vez se comportan Más extraños Vale 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 Aquí veo bastantes Ey amigo Se está Oscureciendo otra vez Estoy acabando Con estos zombies Pero estoy viendo Que es que no No solo no Se reducen de cantidad Sino que estoy viendo Que Ya 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 se está reduciendo Temos Blot Ya tío Se blot money Recen que le den Por saco a todos Me regreso a mi casita O más específicamente Si a mi casita A mi casita Ya exploramos suficiente Este lugar es peligroso Ocupo regresar Rápidamente corriendo Para refugiarme De estos lugarcitos Y por cierto Me falta alimento Vamos a comer Vamos a comer Pollo frito Pollo frito Pollo frito Ocupo Andar súper bien alimentado Para aguantar Una luna de sangre Me voy a equipar También rápidamente Una pistola Aquí está la pistola Vale Corremos por nuestras vidas Con antorchas Manos Para iluminarnos Paquito Y es que otra luna De sangre Hay que tener cuidadito Creo que mi casa Estaba por aquí Hostia tío Amigo 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 Hijo de tu madre 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 Aquí ha aparecido tal cual Justo atrás de este árbol Vale Me voy corriendo chicos Me voy corriendo Creo que está recargando Creo que está recargando Amigo 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 Vale Casita 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 Hacemos un bloque De tal por cual Listo que si Ponemos un par de antorchas Este camino va a ser complicado Vale vale No tenemos alimento Hostia tío Tenemos Algunas patas De sapo Sin cocinar Vale chicos Alimento es alimento En momentos de urgencia Comemos comida Aquí tal cual Que asco Que asco Amigo mío Esto no me gusta Para nada Y ya los puedo Escuchar a los zombies Todos quieren Llevarse un pedazo De la comadreca Pues cierro aquí Me voy a ir Por aquí abajo Nunca piquen abajo De ustedes Yo solo lo hago Porque es un momento De emergencia Hostia tío Y creo que hasta aquí Dejaremos este increíble Episodio del mundo De la comadreca Porque estoy viendo Que voy a pillar En cero coma Como llegue a salir Hostia tío Me van a reventar Super super fuerte Y aparte Hay gente con armas Que me está esperando Así que nada Si te ha gustado Este increíble episodio Me lo puedes decir En la caja de comentarios Y si quieres Que sigas viendo Videos De este increíble Y muy emocionante Mundo posajocalíptico También me lo puedes poner También me lo puedes poner En la caja de comentarios Hostia tío Una patada tal cual aquí Esta es la comadreca blanca Que te desea Unos increíbles Buenos días Unas buenas tardes O unas buenas noches Y nos vemos Les voy a quemar los pies Les voy a quemar los pies A estos hechos Y nos vemos Y nos vemos En otro Próximo episodio Chao Chao Hostia tío Podemos ver desde aquí El exterior Está lleno de humo Y bichos Ay amigo Amigo Va a ser complicadísimo Y aparte de los zombies Hay gente armada Es que los zombies Contra ellos Puedo correr Incluso si hay zombies especiales Pero contra la gente armada No corro más rápido Que las balas Va a ser complicado